Y te damos la gracia Señor Amén y Amén Gloria al Señor Vamos a dejar a nuestro hermano Marroqueo Él trae la palabra de Dios En esta noche Aleluya Gloria a Dios Alabado sea el Señor Dios les bendiga hermanos Poderoso Cristo Jesús Amén Nos hemos gozado en las alabanzas Amén Alabado sea el Señor en esta hora Poderoso Cristo Jesús Hemos estado bastante mal de la garganta Y vamos a ver como Dios nos ayuda En esta hora Amén Alabado sea el Señor Amén Así sea bienvenido Todos mis hermanos Mi hermano Hugo su familia Y el amigo hermano que anda con él Sea bienvenido a la casa del Señor También está el hijo de mi hermano Javier Sea bienvenido a la casa de Dios Amén Alabado sea Dios En esta hora Busque la palabra del Señor Hermanos Busque el último libro de la Biblia Alabado sea Dios Poderoso Jesús Y busque el capítulo 20 Capítulo 20 De Apocalipsis Alabado sea Dios Hay poder en Jesús Aleluya Capítulo 20 De Apocalipsis El verso 11 En adelante Alabado sea Dios Lo tenemos hermano La palabra se le honrando Al Padre Al Hijo Y a su Santo Espíritu Amén Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él Delante Del cual huyeron la tierra Y al cielo Y ningún lugar Se encontró para ellos Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El cual es el libro De la vida Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus obras Y en el mar Y el mar Entregó los muertos Que había en él Y la muerte Y el Hades Entregaron los muertos Que habían en ellos Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras Y la muerte Y el Hades Fue lanzado Al lago de fuego Esta es la muerte Segunda Y el que no se halló Inscrito En el libro De la vida Fue lanzado Al lago De fuego Alabado sea Dios Siéntese Aleluya El tema De esta noche Es El juicio Del trono blanco Alabado sea Dios El juicio Del trono Blanco Un tema hermanos Que Usted casi No lo va a escuchar En las iglesias Más que todo Iglesias que no quieren Hacer la voluntad Del Señor Sino que están Haciendo su propia Voluntad Ustedes pueden ver Hermanos Este Este juicio Casi no le gusta Hablarlo Porque Sabemos que Este juicio Es hermanos Para El Señor El Señor Que va a hacer Que todo El ser humano Que se haya quedado Del rato De la iglesia Va a ser juzgado Conforme a su obra Y no va a tener Hermano Salida Sino que va a ser Para decirle A esa persona Lo que hizo Sea bueno Sea malo Pero ya no tiene Salvación Pero antes De empezar Hablar Del trono Blanco Alabado Si a Dios No puedo Dejar De hablar Hermanos Del rato De la iglesia Del Señor No puedo De dejar Hermanos De hablar De El arrebatamiento De la iglesia Y hablar Un poco También Hermanos De Lo que vamos A recibir En el cielo Cuando lleguemos Allá Con Cristo Jesús Que eso Hermanos Sería Cuando tengamos Nosotros Hermanos Y no tenga Algo En el cielo Conforme A lo que Hayamos Trabajado En esta tierra Alabados Si a Dios También No puedo Dejar De hablar Hermanos De la poda Del cordero También Hermanos No puedo Dejar De hablar Hermanos De la gran Tribulación Alabados Si a Dios No voy a Tocar mucho Esos temas Pero lo voy a Tocar un poco Porque es Importante Hermanos Saber También Hermanos Voy a Tocar un Poquito De la Segunda Venida De Cristo Voy a Tocar un Poquito Hermano Del Milenio Alabados Si a Dios Con la Ayuda De Dios Aleluya Y podemos Empezar Hermanos Piendo Que la Iglesia Alabados Si a Dios Está esperando Un evento Maravilloso Que estamos Hermanos Esperando El arrabatamiento De la Iglesia De Cristo Jesús Alabados Si a Dios Que muy pronto Va a suceder Alabados Si a Dios Puede suceder En cualquier Momento Ese es El evento Que la Iglesia Está Esperando Alabados Si a Dios Porque nosotros No estamos Esperando Hermanos La Segunda Venida De Cristo No Nosotros Estamos Esperando Que Él Venga Alabados Si a Dios Y se Quede De las Nubes Esperando Su Amada Iglesia Poderoso Cristo Jesús Aleluya Estamos Esperando Ese Evento Maravilloso Que muy Pronto Va a suceder Alabados Si a Dios Usted Sabe Hermanos Que hace Poco Estuvimos Hablando De ese Tema Alabados Si a Dios Ese Tema Maravilloso Que es El arrabatamiento De la Iglesia Que lo Encontramos En Primera De Corintios Capítulo 15 Cuando dice Que los Muertos Resucitarán Y nosotros Que estemos Vivos Seremos Arrebatados Al cielo Para juntarlos Con ellos En el aire Alabados Si a Dios Lo Encontramos En Segunda De Tesalonicenses Capítulo 4 Verso 13 Adelante Encontramos Hermanos Ese Evento Maravilloso Y ese Evento Está A punto De Suceder Alabados Si a Dios Y ese Es el Problema Hermanos Que nosotros Tenemos Que estar Preparados Porque ese Evento No va A avisar Ese Evento Va Aparecer En un Abrir Y cerrar De Ojos Y seremos Arrebatados Al cielo Para gozarnos Con Cristo Jesús Aleluya Cuando ese Evento Sucede Hermano Esta Tierra Va a Quedar En un Caos Tremendo Alabados Si a Dios En la Iglesia Se va A gozar Al cielo Y comienzan Los siete Años De gran Tribulación En esta Tierra Alabados Si a Dios Aquel Que no se arrepienta Aquel Que no venga A los pies Y yo Vamos a ser Galardonados Al tribunal De Cristo Y eso es lo Maravilloso Hermanos Que nosotros Cuando seamos Arrebatados Al cielo También vamos A pasar Ante Cristo Para que nos De los regalos Que tiene Porque Él dice Apocalipsis Es aquí Yo vengo Pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea Sus obras Alabados Si a Dios Eso va a ser lindo Yo estoy esperando Ese momento Maravilloso Cuando me diga Mardoqueo Paso por aquí Alabados Si a Dios Te voy a dar Bendito Si a Dios Conforme a lo que has Trabajado En lo poco Me fuiste fiel Pero en lo mucho Te pondré Pasa el gozo De tu salva Abas Amalaya Alabados Si a Dios Aleluya Eso va a ser Precioso Si usted No se pone Las pilas Agarrarse De la mano De Cristo Se va a quedar En esta tierra Y va a ser Terrible Alabados A Dios Porque yo no le voy A decir Que si me quedo No, no Yo estoy Hermano Echándole ganas Para llegar al cielo Yo estoy Echándole ganas Usted cree que yo Quiero quedarme No Lo que hemos leído La palabra del Señor Hermano Estamos echándole ganas Si usted la ha leído Tiene que echarle ganas Si usted está Leyendo las palabras Tiene que echarle ganas Alabados Si a Dios Tenemos que echarle ganas Para llegar al cielo Alabados Si a Dios Aleluya Y el capítulo 3 De Corintios Habla ahí Hermano Donde dice que Allí hermano Va a ser Recompensado Conforme a sus obras Si usted hermano Está trayendo Hojarasca Alabados Si a Dios Allí va a ser Hermano Allí va a ser Su coronita Bien pequeñita Porque allí va a ser Juzgado Pero para darle Hermano Su corona Para darle Aquel premio Pero si usted No está haciendo nada Por el Evangelio No está esperando nada Va a ser salvo Si pero No va a obtener nada Y no lo digo yo Dice el Señor Aquí yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Conforme Sea su obra Si usted Está haciendo Obras por la obra Del Señor Usted espere Una gran corona Con perlas Preciosas Yo no sé hermano Que el Señor Lo va a dar Pero que si Lo va a dar algo Lo va a dar algo Alabados Y a Dios Porque dice la Biblia Que lo va a dar Una corona De vida Dice que tiene Moradas en el cielo Para darlos a nosotros Alabados Y a Dios Dice que allí Está en Corintios Herman Ahí podemos ver Hermanos En el capítulo 3 Vaya Lea Lea conmigo Alabados Y a Dios Vaya A Corintios Alabados Sea el Cordero En esta hora Mire Quiero que lea Segunda de Corintios Primero Alabados Y a Dios Segunda de Corintios Capítulo 5 Mire lo que dice Esto es precioso Aleluya Mire lo que dice El capítulo 5 10 Porque es necesario Que todos nosotros Compadezcamos Ante el Tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba según Lo que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno O sea malo Es necesario Compadecer Ante el Tribunal De Cristo Pero ese es el problema Hermanos Que vamos a llegar Allá Y el Señor Lo va a decir Venga hermanos Usted venga para acá Le vamos a dar El premio Pero veo Que usted no hizo nada Usted hermanos No hacía nada En la iglesia Y yo sé Que aquí no le va a gustar Pero es la realidad Hermano Y hay que hablarlo Porque la palabra Del Señor Hermano Dice que A todos los que el Señor Llama hermanos Estaban trabajando Alabados Sea Dios Dios no llama A la gana Dios llama gente A que trabaje En su obra Alabados Sea Dios Dios no está llamando A la gana Alabados Sea Dios Dios quiere Que trabajemos Bendito Sea el Cordero En esta hora Y Dios lo va a recompensar Dice Que es necesario Que pasemos Ante el tribunal De Cristo Para recompensarlos A nosotros Conforme sea Su obra Por eso hermanos Dice que la obra Sin fe Es muerta Y la obra La fe sin obra Es muerta Alabados Sea Dios Las dos Las dos Tienen que ir De la mano Usted tiene fe Pero tiene que tener Obras Alabados Sea Dios Como es que usted Va a ir solo Con un remo Alabados Sea Dios Para dar vueltas En el mismo lugar Es tiempo de trabajar Sale al Señor Para que lo recompense En aquel día Alabados Y a Dios Aleluya Y el capítulo 3 El capítulo 3 De primera de Corintios Dice Allí usted lo puede leer Yo no me voy a entretener mucho Porque el tema No es ese Pero quiero tocarlos Hermanos Porque ese evento Están antes Del trono blanco Vamos a ver hermanos Que dice Que después Que pasemos Ante el tribunal De Cristo El Señor Lo va a llevar Algo más maravilloso Que son las bodas Del Cordero Oiga hermanos Estaremos en aquella mesa Estaremos sentados En aquella mesa Alabados Sea Dios Usted no se alegra Por eso Yo estoy esperando Ese día maravilloso Cuando el Señor Me diga Siéntate aquí Aquí vamos a estar Todos Alabados Sea Dios Allí vamos a estar Viendo al Maestro Alabados Sea Dios Eso va a ser Lo más lindo Poder ver Aquel que murió En la cruz del Calvario Por nosotros Alabados Sea el Cordero Aleluya La poda del Cordero Eso es un evento Maravilloso Ese es un evento Precioso hermanos Que lo encontramos En Apocalipsis Leen Apocalipsis Capítulo Poderoso Jesús Mire 19 Busque capítulo 19 De Apocalipsis Poderoso Jesús Mire lo que dice En el 7 Mire lo que dice Mire esto Es maravilloso Gozémonos Y alegrémonos Démosle gloria Porque ha llegado Las podas Del Cordero Y su esposa Se ha preparado Y ella Se le ha concedido Que se vista Del hino fino Limpio Y resplandeciente Porque el hino fino Es las acciones Justas De los santos Alegrémonos Y gozémonos Esa voz hermano Juan la escuchó Alabado O sea Dios Allá Cuando se le dio Revelado Del cielo Bendito O sea Dios Me imagino Que fue Una voz tronante Que dijo Alegrémonos Y gozémonos Porque han llegado Las podas Del Cordero Oiga hermano Alabado O sea Dios Que maravilloso Eso Precioso Aleluya Si usted no se alegra Por eso Yo no sé De que usted se alegra Pero yo si me alegro Porque va a ser Eso precioso Allá arriba Eso va a ser Maravilloso Y sabe Que dice la Biblia Que nos van a dar Un nombre nuevo Si a usted No le gusta El nombre Que le pusieron Si a usted Le pusieron Chincha Si a usted Le pusieron Capricornio Ah eso son Las otras cosas Esas Si a usted No le Porque a algunos No le gusta El nombre Si a usted No le gusta El nombre No se preocupe Alabado O sea Dios En el cielo Nos van a dar Un nombre Nuevo Oiga hermano Que lindo No se preocupe Hermano El nombre Que le hayan puesto En esta tierra Solo es por un momento Es pasajero Ese nombre Pero que aquel día Vamos a tener Un nombre nuevo Que dice la Biblia Que solo usted Y solo yo Vamos a poder Ver ese nombre Alabado O sea Dios Léanlo conmigo Apocalipsis capítulo 2 Verso 17 Mire lo que dice El que tiene oídos Oiga Lo que el Espíritu Dice a la iglesia Al que venciere Pero este es para el que venciere Hermano Este es para el que venciere Alabado sea Dios Si usted no está venciéndonos Usted no va a recibir Siga con ese nombre Para el infierno Con ese nombre Alabado sea Dios Si usted no vence Usted va a seguir Con ese nombre Que no le gusta Y va a ir hermano Y va a estar por una eternidad Con ese nombre Porque la Biblia No dice que los que van Para el infierno Le van a poner Nombre nuevo No, no Eso lo dice Solo los que van al cielo Solo los que van a gozar De la boda del cordero Solo ellos Alabado sea Dios Solo ellos Bendito Dios El que venciere Porque dice la Biblia Que de Juan el Bautista Para acá El reino de los cielos Se hace fuerte Y solo Abazamalaya Y solo los valientes Lo arrebatan Al que venciere Dice El que tiene oídos Oiga Lo que dice el Espíritu A la iglesia Al que venciere Le da de A comer del maná Escondido Oiga hermano Ese maná Usted va a decir Pero es que el pueblo De Israel Comió maná En el desierto A nosotros Lo van a dar Maná Del cielo Alabado sea Dios Yo no sé Cómo va a ser En el cielo Yo no sé Si va a ser Igual Alabado sea Dios Pero lo van a dar A comer de maná Del que el Padre Tiene arriba Dice que va a dar Maná Dice Escondido Y le daré Una piedrecita Blanca Y en la piedrecita Escrito un nuevo Un nombre Nuevo El cual ninguno Conoce Sino aquel Que lo recibe Hermano Si es que usted Piensa que el Evangelio Es solo venir Y sentarse en la silla El Evangelio Es maravilloso El Evangelio Tiene cosas grandes Alabados sea Dios Y mire hermano Cosas para este momento Que estamos viviendo Hay cosas maravillosas En el Evangelio De Cristo Jesús Lo que pasa Que nosotros No las hemos descubierto Pero hay cosas preciosas Y en aquel día Va a ser mejor todavía Porque no De todo este mundo No se compara A lo que Dios Ha preparado Para su amada iglesia Vamos a tener Un nombre nuevo Hermano Yo ya no me voy A llamar Mardoqueo Y aunque me guste El nombre Si me dejaran El mismo Yo estoy contento Yo no Levante la mano El que no está contento Andan por lo menos Tan contento Con el nombre Que les han puesto Pero lo van a dar A un nombre nuevo Porque nosotros Renegamos por todo Hermano Hasta por el nombre Si Y es que así Somos los seres humanos Renegamos por todo Hermano Llueve Renegamos Nieva Renegamos Hace sol Renegamos No, no hace sol Renegamos Pero por todo Renegamos nosotros Si o no hermano Somos renegones Hermanos Desde el principio El pueblo de Israel Estaba viendo milagros Y venían renegando Lavados a Dios Estaban viendo La gloria de Dios Y ellos renegaban Que querían regresar A Egipto Bendito sea Dios Hay muchos Que quieren regresar A Egipto Hay muchos Que quieren regresar Al mundo Es tiempo de pararse Y agarrar el arado Y seguir adelante Y no mirar A través Yo siento el poder De Dios Aleluya Alabado sea Dios El pueblo de Israel Renegado por todo Y nosotros Le hemos Imitado al pueblo De Israel Renegando por todo El hermano Mardoqueo Va a predicar otra vez Comienza a renegar Ese gritón Otra vez Aguántame Ya me subí aquí Alabado sea Dios Y vemos hermano Que el apodo del cordero Lo van a dar Un nombre nuevo Y no solo eso hermano Dice que allá Hay un mar de cristal Nosotros vemos Las maravillas Que Dios hizo Porque ha hecho Maravillas hermano El mar que nosotros Podemos ver Es una maravilla Bendito sea Dios Cuando usted mira Que vienen esas olas Encima Pero eso no se compara Al mar que vamos a ver Aleluya Va a ser un mar de cristal Las calles van a ser de oro Oye hermano Alabado sea Dios Y dice que vamos a caminar Y ahí vamos a poder ver El árbol de la vida Alabado sea Dios Los ríos de Dios Aleluya Eso va a ser precioso Abasamo Alabasaya Yo quiero ir a ese lugar Alabados Yo quiero estar en ese lugar Yo no me quiero perder Ese evento maravilloso Alabado sea Dios Aleluya Eso va a ser precioso Dice que allá No va a haber llanto Allá no va a haber dolor Si usted aquí Ya no aguanta Un poquito más Un poquito más Aguante un poquito más Porque el que ha de venir Vendrá Él no tardará Alabasá Alabalaya Él no tarda Él no tarda Aguante bendito sea Dios Allá no vamos a tener dolor Allá no va a haber llanto Allá no va a haber nada Alabado sea Dios Solo gozo Solo gozo Alabado sea Dios Alabado sea Dios Va a ser algo precioso Allá arriba Alabado sea Dios Va a ser algo Lo siento el poder de Dios Que se mueve en este lugar Aleluya Que Dios Está en este lugar Alabado sea Dios Él dijo Me voy Pero no lo dejaré solo Mandaré al Consolador Aleluya Y Él está en este lugar Donde dos o tres Estén en mi nombre Allí estaré Yo dijo el Señor En medio De mi pueblo Oiga hermano Él está en este lugar Yo siento el poder de Dios Se mueve en este lugar Él se mueve en medio De la alabanza De su pueblo Él se va Yo siento el poder Que se pasea Él sana Él liberta Él es el único Que lo puede hacer Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Alabado sea el Cordero En esta hora Aleluya Alabado sea Dios En el capítulo 5 Dice Juan Que Él lloraba Bendito sea Dios Porque no había ninguno Que abriera aquellos libros Alabado sea Dios Y el anciano Le dijo No llores Juan Porque hay uno Hay uno Bendito sea Dios Es el Cordero Que fue invalado Bendito sea Dios Y Él sí lo puede abrir Él sí lo puede Aleluya Alabado sea Dios ¿Sabes por qué hermano? Porque Él sí lo puede abrir Para mandar juicio A esta tierra Y vamos a verles La gloria de Dios Allá arriba Siete años Alabado sea Dios Siete años Vamos a estar con Cristo Jesús En la poda del Cordero Y vamos a ver En esos siete años Maravilla Cuando hermano Vamos a estar en ese lugar Gozándonos hermano De lucha Van a ser multitudes De multitudes Diciendo Santo 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 Ese va a ser el canto Allá arriba Santo 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 Jehová de los ejércitos Oh bendito sea su nombre Ese va a ser el canto Allá arriba Dándole gloria Que gloria se merece Aleluya Mientras tanto El que está en la tierra Va a estar sufriendo Cuando nosotros Estemos gozándonos Allá arriba Va a haber Gente En esta tierra Siendo Atemorizada Por el diablo Y por los juicios De Dios Por eso le dije Que yo iba a tocar Esos puntos De lo que es La gran tribulación También Porque es importante Hermano Aquí va a haber Un caos En esta tierra Cuando nosotros Estemos gozando Allá arriba Aquí van a comenzar A caer Los juicios De Dios Oiga Los juicios De Dios Y cuando dice En Apocalipsis Capítulo 12 Que dice Que Satanás Llega Allá arriba Y se acerca Y dice Que no lo dejan Entrar al cielo Dice Que desciende Con una gran ira A los moradores De la tierra Bendito sea Dios Por eso dice Hay de los moradores De la tierra Oiga hermano Es tiempo De afirmarnos Es tiempo De volar Con Cristo Jesús En el arrebatamiento De la iglesia Va a ver Va a ver tremenda La situación Aquí Nosotros Gozándonos Arriba Y aquí Cayendo Los juicios De Dios Y dice La Biblia Que son Siete años Daniel Capítulo 7 27 9 27 Dice Que son Siete Años Que el pueblo De Israel Va a pasar Por la gran Tribulación Pero nosotros Vamos a estar Allá arriba Oiga hermano Cuando la iglesia Sea arrebatada Aparece El anticristo Quien es ese Va a decir usted Si porque A veces Ni sabemos Quien es ese Va a aparecer Va a aparecer El anticristo Hermano Va a aparecer El falso Profeta A engañar Al ser humano A engañarlo Le va a venir Como un plan De paz Por tres años Y medio Dice la Biblia Y después Dice que se va A sentar En el trono De Dios Y ahí los judíos No lo van a reconocer Como el Mesías Y van a comenzar A perseguir Al pueblo De Israel Y todo aquel Que se haya quedado En esta tierra Usted cree hermano Que lo que Dios Nos ha salvado Es poquito Eso es grande Si usted no ha entendido Hermano Lo que Dios Hizo en esa cruz Es algo poderoso Hermano Los ha libertado Del infierno Y aún hermano De los juicios Del mismo Dios Que van a venir Sobre esta tierra Porque dice la Biblia Que aún esta tierra Gime Gime Van a haber juicios Tremendos Pero Cuando hayan pasado Esos siete años De bodas en el cielo Vamos a venir A la tierra Vamos a venir A la tierra Apocalipsis Capítulo 19 Verso 11 Habla que dice Que viene uno Montado sobre un caballo Jesús Aleluya Y dice que un ejército Lo sigue Un ejército Viene con él Vienen los ángeles Y viene su amada iglesia Con Cristo Jesús ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel Va a estar siendo rodeado Van a estar hermano Queriéndolo Matar las naciones Pero dice que Él va a aparecer En el cielo Y se le va a aparecer Y con la espada De su boca Va a destruir Aquellos Alabados Y a Dios Y ahí vamos a venir Nosotros Con el cordero Alabados Y a Dios Y dice la Biblia Mire lo que dice La Biblia Algo precioso Que dice Zacarías Capítulo 14 Verso 4 Dice Que se va a parar En el monte De los olivos Y se va a partir El monte Al norte Y al sur Alabados Y a Dios Se va a parar En el monte De los olivos Y dice Que se va a partir En dos Que maravilloso Y dice la Biblia Que el falso profeta Y el anticristo Van a ser atados Y lanzados Al lago De fuego Muchos dicen Que el lago Y el infierno Es el mismo No es el mismo Por la palabra De Dios Lo vemos Que no es el mismo No es el mismo Ese no es el mismo Y lo vamos a ver No es el mismo Dice que El anticristo Y el lago Y el falso profeta Va a ser lanzado Al lago de fuego Esos dos van a estrenar El lago de fuego ¿Dónde está? Yo no sé Pero está preparado Para Satanás Y sus demonios Y aquel que lo quiere Seguir Y ese está preparado Para el juicio final Del que yo Le voy a hablar Esa es la muerte Segunda Amén Lo veo algo Como que no No Lo deje en la luna Dice la Biblia Mire Mientras tanto La gran tribulación Va a estar allí Aparece Mire El anticristo Aparece En el 6 Verso 2 Apocalipsis 6 2 Apocalipsis 13 Al 11 Al 14 La aparición Del falso profeta Usted lo puede leer Allí está Allí aparece El falso profeta Y el anticristo Y vemos hermano Que Jesús Viene en un caballo En el capítulo 19 Del 11 Al 21 Usted lo puede leer Y allí viene Cristo Lavado hacia Dios Y en Zacarías Capítulo 14 Que le dije Verso 4 Allí viene Y pone los dos pies En el monte De los olivos Y se parte En dos Aleluya Mire Y dice que Todos lo verán Y esto es lo que pasa Mire hermano En la primera venida En la primera venida Fue cuando Cristo Anduvo en esta tierra Caminando Haciendo milagros Y todo El rato de la iglesia No es la segunda venida No es la segunda venida Ese es el arrebatamiento De la iglesia De Cristo Jesús Oiga hermano En la segunda venida Allí dice Que todo ojo Le verá ¿Sabe por qué? Porque dice Que se va a presentar Y le va a decir Mire usted Aquí están los hoyos Aquí están los hoyos Ustedes me traspasaron Pero ahora vengo a salvar Al pueblo de Israel Y en el capítulo 1 Mire léalo conmigo Apocalipsis Mire lo que dice En el capítulo 1 De Apocalipsis Mire lo que dice Dice que Todo ojo Le verá Poderoso Cristo En el verso 7 Mire lo que dice Es aquí Que viene con las nubes Y todo ojo Le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Sí Amén En la segunda venida Todo ojo Le verá Usted Yo me he preguntado Cómo lo van a ver Todos Si va a ser en Jerusalén Y estamos lejísimos Está lejísimos De aquí Cómo estando aquí Nosotros vamos a ver Dios tiene poder Para hacerse ver En cualquier lado Esa es una Pero ahora Podemos ver Que la tecnología Ha avanzado Ahora cualquier evento Hermano Que sucede Lo están pasando Por las redes sociales ¿Quién no tiene Redes sociales? ¿Quién no tiene internet? Todos los teléfonos Que andamos Tienen internet Y sea como sea Que diga usted Que no lo usa No sea mentiroso Porque así lo usa Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver Que las cámaras Van a estar en Jerusalén ¿Sabe por qué? Porque dice que el pueblo De Israel va a estar Siendo rodeado Dice la Biblia Entonces las cámaras Van a estar ahí Y todos lo van a estar Transmitiendo Como ahora hermanos Cuando alguien Lo haga un accidente En vez de ir a ayudarle Al que está golpeado Dicen a grabarlo ¿Lo ha visto usted? Así estamos de duro De corazón Dijo el Señor Que en los últimos tiempos El amor de muchos Iba a enfriar Ahora vemos a alguien Que está necesitado En vez de ayudarle Lo que le tomamos Es un video Para subirlo A las redes sociales Entonces allí vamos a ver Que todo ojo le verá Todas las noticias Va a ser Jesús viene Con su ejército Y algo lindo Que allí vamos a venir Nosotros alabados Y a Dios Junto con Él Oye hermano Eso va a ser maravilloso Eso va a ser precioso Aleluya Oye hermano En ese ejército Comandado por el Rey De Reyes Y Señor de Señores Que bonito Va a ser ese día Entonces vemos Que el falso profeta Y el anticristo Han sido apresados Y lanzados Al lago de fuego Y dice que allí Viene Y comienza El milenio Cuando Cristo destruya Viene el milenio Y dice la Biblia Que Satanás Va a ser apresado Por mil años Que lindo va No va a ver Satanás Algunos que en la casa Está Léalo conmigo Dice que En el Este En el milenio El falso profeta Mira el diablo Va a ser apresado Por mil años Apocalipsis Aquí lo podemos ver Permítame hermano Que lo perdí Ayúdeme Ayúdeme si usted lo encontró En el capítulo 20 Mire lo que dice Vi un ángel Que descendía del cielo Con la llave Del abismo Y una gran cadena En la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua Que es el diablo Y Satanás Y lo ató Por mil Años No va a haber diablo Por mil años No va a haber Porque aquí vamos a estar En esta tierra Hermano Con Cristo Por mil años Y Satanás Y Satanás Va a ser apresado Y va a ser lanzado Mire Y lo arrojó al abismo Y lo encerró Y lo puso Su sello Sobre él Para que no Engañase Más a las naciones Hasta que fuese Cumplido Mil años Y después de esto Debe ser Desatado Por un poco de tiempo Mil años No va a haber Satanás Allí hermanos El pueblo de Israel Va a poder Proquearse Va a poder Tener más hijos Solo nosotros No porque vamos a ser Semejante a los ángeles Se alegra usted por eso Nosotros ya no vamos a ser Seres humanos normal Nosotros vamos a ser Angelicales Dice que vamos a ser Semejante a los ángeles Pero el pueblo de Israel Si va a poder Perseguir Porque los que pasen La gran tribulación Porque no se quede Para la gran tribulación Eso no le queda A ustedes Ahora es de Agarrar las manos De Cristo En la gran tribulación Hermano No crea que usted va a decir Bueno Que me corten la cabeza Y yo voy para el cielo Si aquí hermanos Somos grandes llorones Y vamos a dejar Que lo corten la cabeza ¿Sí o no? Si por aquí Por cualquier cosa Lloramos Y el anticristo Va a decir Te vení Te voy a poner La marca de la bestia Y usted va a decir Yo no me dejo Que me mate Mejor Y usted Fija que el anticristo Va a venir Y va a decir Bueno ¿Querés morir? Te voy a cortar La cabeza Andate ¿No? Primeramente Lo va Torturar Y usted va a aguantar Y no le estoy diciendo Que no aguanta Si ni quiera nada Pues Es que es la verdad Hermano A veces yo he escuchado A unos que dicen Bueno Si me quedo El rato de la iglesia Yo lo que voy a hacer Que me voy a cortar Porque dice Que son los decapitados Se van a hacer salvos Yo me voy a cortar la cabeza Y usted piensa Que el anticristo Es tonto Y va a decir Ah le corto la cabeza A este Y que se vaya con Cristo No Porque dice Que el que no niegue A Cristo Ese va a ser salvo Pero si usted Hermano Usted piensa Usted va a ser Torturado Si usted Usted busca Hermano La historia Como torturaban A los De tiempo A las mujeres embarazadas Le metían un gato Adentro de la panza Vivo Busque Busque hermano Use la internet Para las cosas buenas No para ver Pornografía Si porque Si la internet La usa para bien Hermano Usted Usted va a ver Un montón de cosas Para aprender Pero si usted Las usa Para cosas malas Usalas para bien G.J. Avila En una ocasión Dijo Que el televisor Era el cajón Del diablo Pero él lo usaba Fíjese Usted sabe Que lo usaba G.J. Avila Y G.J. Avila Lo gritaba Diciendo Que era el cajón Del diablo Pero lo usaba Pero lo usaba Para darle patadas Al diablo Porque él pasaba Sus mensajes Oiga hermano Y ganaba almas Para Cristo Porque para eso Es que se usan Para eso Lo usaba él Y era el cajón Del diablo Pero le servía Para ganar almas Y si el internino Sirpe Pues hermano Usémoslas Para ganar almas Pero ni para eso Sigamos Ya Ahí no más Entonces el milenio Vemos que el diablo Es apresado Dice la Biblia Hermano Y no me quiero meter Mucho en el milenio Porque ese es otro tema Allí hermano Dice que El león Va a estar Con el gatito Doméstico Usted va a poder Tocarlo Acariciarlo Así como toca el gato Así va a tocar Al león A la fiera salvaje Hermano Ahí va a estar En su casa Usted va a andar Ahí por todo aquello Con ellos Alabado sea Dios Porque no va a haber Hermano Eso que Ahora hay Que usted Le corre al cocodrilo El cocodrilo Va a venir Y usted lo va a abrazar Y se va a tomar Una foto con él Entonces El milenio Va a ser maravilloso Va a ser algo precioso Hermano Ahí vamos a estar Con Cristo Cristo va a estar Con nosotros Todo el tiempo Mil años Mil años Con él Hermano Y porque hermano No dice que es una eternidad Pues dice la Biblia Si pero es que esos mil años Después viene el juicio Después viene el juicio Y dice que Satanás Cuando pasen los mil años Va a ser suelto Por un poco de tiempo Pero Después dice que va a ser Apresado Y lanzado Al lago de fuego Y ya no va a poder Hacer nada Porque ya va a estar allí Metido Donde está el falso profeta Y el anticristo Allí va a estar Y mire Voy a entrar Al tema Del 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 trono blanco Dice la Biblia Que Ya están ellos Tres allá adentro Ya Ya los agarraron Pero también Dice que La muerte Va a estar allí ¿Quieres leerlo conmigo? Lo leímos Mire lo que dice El 20 El que leímos Y la muerte Y el Hades Fueron Lanzados Al lago De fuego Esta Es la muerte Segunda Hasta la muerte Va para el lago de fuego Que es la muerte Segunda Y el Hades Y dice que El mar Va a entregar A los muertos Aquí donde Quiero entre yo Vemos hermanos Que Dios va a juzgar A los ángeles Caídos Que los hallamos En Judas Va a juzgar A Satanás Y lo va a lanzar Al lago de fuego Al Hades A la muerte Y también Allí van a venir Todo aquel Que no quiere hacer Obediencia a Dios Y esto es lo terrible A esto quiero Entrar yo Dice la Biblia Que nosotros Vamos A juzgar Juntamente con Cristo Ahí vamos a estar Nosotros Dice la Biblia Hermano Yo que voy a estar Haciendo ahí Mire lo que voy a estar Haciendo Busque Corintios Capítulo 6 Primera de Corintios Capítulo 6 Mire lo que dice Verso 2 y 3 O no sabéis Que los santos Han de juzgar Al mundo Y si el mundo Ha de ser juzgado Por vosotros Soy indignos De juzgar Cosas muy pequeñas Hablando Pablo A los Corintios O no sabéis Que hemos De juzgar A los ángeles Cuanto más Las cosas De esta vida Nosotros vamos A estar allí Con Cristo Y no con el Estamos en el milenio Pues Y nos dice Que después del milenio Es el trono blanco Pero en ese trono blanco Va Mire hermano Solo eso quiere decir El trono blanco Quien va a estar sentado allí Va a estar Jesús Alabado Si a Dios Si usted rechaza a Cristo Hoy En ese día Allí va a estar Ante el trono blanco De Cristo Jesús Y va a ser juzgado Conforme Cuando usted mueve la cabeza Y dice que no Allí va a estar Y no solo el de ahorita Va a estar Desde Caín Para acá Allí va a estar Caín Allí van a estar Hermano Y se van a parar Frente A ese trono Para ser juzgados Por Dios Y allí le va a decir Que pasen al frente Y conforme Lo que ha hecho Va a ser juzgado Y esa es la muerte Segunda Allí no hay salvación Hermano Allí es para juzgarlo Y para condenarlo Y sabe por qué Ese trono Blanco Se va a dar Aunque ya están perdidos Por eso dice la Biblia Lo que leímos Que el mar Va a entregar A los muertos Hay muchos Que han muerto En el mar Y dice que Y no los han encontrado Pasan a salir Y van a estar Ante el trono blanco Hay muchos Que queman Al ser humano Y lo van a tirar Al mar Porque allí Esparcen sus cenizas Pero ese que quemaron Va a estar Ante Cristo Por eso dice Un versículo Que dice Que toda lengua Y toda rodilla Se va a doblar Ante el Todopoderoso Oiga hermano Y todos van a confesar Que Jesucristo Es el Señor Alabado Reconoce a Dios Todos Hasta aquellos Que dicen Que son ateos Y no son nada Hasta esos Que no reconocen A Dios Van a tener Que decir Que Jesús Es el Señor Fíjense Que yo estaba Viendo algo La Biblia Dice hermanos Que el Señor Ha escogido De lo más vil Del mundo Para avergonzar Para avergonzar A los sabios Y hay muchos Que se creen sabios Y están más torcidos Y le voy a poner Este caso Yo estaba viendo Y siempre he visto De años De años Las noticias Y Jorge Pero nosotros Nosotros hermanos Hemos sido escogidos Para avergonzarlo A él ¿Sabe por qué hermanos? Él dice Que él es inteligente Y él es Todo Pero sabe Que es lo que él dice Que él no cree En Dios Él es ateo Él no cree En Dios Y si no se arrepiente Va a estar Ante el trono blanco Va a estar Ante el trono blanco Si no se arrepiente Allí va a estar Y es un hombre Bien estudiado Pero por eso Dice la Biblia Que de lo más vil Y menospreciado Ha sacado el Señor Para avergonzar A esos que se queden Sabios Alabados Y a Dios Oiga hermanos Nosotros no tenemos Grado No tenemos diploma No sabemos ni leer No tenemos nada Bendito Y a Dios Pero somos grandes En el cielo Tenemos tesoros En el cielo Oiga hermanos Eso es lo más maravilloso Al que no tengamos Nada en esta tierra Pero lo tenemos En el cielo Alabados Y a Dios Si hombre Si no se arrepienta Iba a estar Ante Cristo Y le va a decir Mira Vos eras Inteligente Pero lo único Que vos no hiciste Es reconocerme a mi Y le van a dar Una vueltecita Y pum Al agua de fuego La muerte segunda Allí no se va A librar nadie Y sabe hermanos Que allí van a haber Creyentes Creyentes Que haya ahorita Si Ahí va a haber gente El tibio Ahí va a estar El tibio Va a estar Ante el trono Blanco De Cristo Y le va a decir Y le va a decir Pero Señor Si allí estuvimos Tío Allí estuvimos En la iglesia Cantando Aleluya Aleluya Dándole Levantando mis manos Yo estaba Todos los días De culto Es que no se trata Solo de estar Todos los días De culto Se trata De venir Con un corazón Contricto Y humillado Y hacer la voluntad De Dios No solo adentro De la iglesia Si no allá afuera También alabados A Dios Porque dice Que se van a abrir Los libros De las obras Allí lo leímos Se abrieron Los libros Dice Se abrieron Los libros Y dice Oiga lo que dice Y dice Que allí Va a estar El libro De la vida Y va a decir Pásenme allí Achencha Búsquenmela En el libro Dios sabe todo Hermano Él sabe todo Pero él va a decir Pásenme el libro Miren el libro De la vida A ver si le encuentran Y van a decir No, no, no Aquí no está Y Dios sabe Que no está Pero se lo va a hacer Saber a él Y le va a decir Desde que naciste Hiciste esto Esto estuvo bien Esto estuvo mal Pero esto está bien Esto estuvo mal Pero lo único Que no hiciste Fue aceptarme a mí Como único Y salvador personal Y ese es el problema Usted Mire Yo tengo Yo tengo Primos Yo tengo Un primo Que él dice Que él no hace Nada Él dice Yo Yo no hago mal Yo hago bien Pero una cosa Que él si está haciendo Aunque no Aunque no vaya a robar Aunque no mate Aunque Es que No se trata No se trata de eso Hermano Se trata de reconocer A Cristo El que confiese Con su boca Dice la Biblia Ese será salvo No solo porque usted dice Que no hace nada No Hay que confesarlo Los fornicarios Ahí van a estar Cásese Cásese Los fornicarios No entran Leámoslo Capítulo 21 De Apocalipsis Mire lo que dice Los que van a estar allí Poderoso Jesús Mire lo que dice El 8 Pero los cobardes E incrédulos Los abominables Homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Es que esto no es juego Hermano Si usted está jugando Al evangelio Usted está equivocado Si Está equivocado Fíjese que cuando yo Acequé a Cristo Yo rápido me casé Hermano Porque cuando leemos Nosotros y vemos Los fornicarios No están bien Entonces yo digo Yo no estoy bien Tengo que arreglar Esta parte Si los idólatras No van a entrar Ah pues hay que arreglar Yo no tengo que ser idólatra No tengo que andar Idolatrando a mis hijos Si porque nosotros Somos idólatras Idolatramos el carro Lo limpiamos Lo chaiñamos A cada rato Pero la vida Está sucia Los rines del carro Andan limpitos Pero el corazón Sucio Es verdad hermano Somos idólatras Somos idólatras A veces la novela Allí la tenemos Y nos venimos al culto Por verla Idolatrando la novela Va a salir la película Que me gusta No voy a ir al culto La dejan grabando La dejan grabando Dice el pastor Aleluya Si porque aquí está hermano Los idólatras No van a entrar Los fornicarios Si usted no se ha casado Cásese Es tiempo Porque mire hermano En un abrir y cerrar de ojo Cristo viene Y si usted no está Acompañado Y anda fornicando Deje de fornicar Y afírmese Pídale al señor Una novia O un novio El señor lo da Si Pero es que Esos hermanos Van a estar allí Y ese es el problema Hermano Mire hermano Y va a ser terrible Hermano Que algo que está Que habla el señor Algo que nosotros No estamos haciendo Y por esa cosita Nos hayamos quedado Y vamos a decir Pero señor Si por eso me quedé Y mire Sabe que dice la biblia Dice la biblia En el capítulo 7 De Mateo En el versículo 21 En adelante Dice que En tu nombre señor Echamos fuera demonios En tu nombre señor Oye hermano Aquí no vale Echar fuera demonios Aquí no vale hermano Hacer grandes milagros Aquí lo que vale Es guardarse para Cristo Guardarse para Cristo Alabado sea Dios Eso es lo que vale Si Aquí no vale hermano Que usted Mire hermano Y voy a decir esto Aquí no vale Que usted sea un gran danzador Que sea un gran profeta Que sea un gran predicador Que sea un gran cantautor Aquí no importa eso hermano Porque sabe por qué Usted puede predicar Usted puede danzar Pero si usted no está viviendo Bien con Dios Usted se va a quedar En una ocasión hermano Javier predicaba Y decía de los dones Y todo el corintio Pero dice que el amor No deja de ser Y eso hermano Es lo que tenemos que tener Amarnos unos a otros Alabados Y a Dios Y con eso vamos Para el cielo Los dones no importa Los dones van a desaparecer Pero dice la Biblia Que el amor va a permanecer Por los siglos De los siglos Alabados sea Dios Entonces ¿Qué es lo que vemos hermano? Allí Vamos Van a ser juzgados ¿Para qué? Para ser condenados Allí va a estar Caín Y va a decir Pero Señor No Vos mataste a Jabel Vos mataste a Jabel Allí van a estar Aquel hombre hermano Que fue tragado Que dice que Descendió al Seol Dice la Biblia Allí va a estar Con aquel montón Que se los tragó la tierra Allí va a estar Corea Alabado sea Dios Allí va a estar Ante el trono blanco Hiciste lo malo Y Dios es justo Y dice que con justicia Juzga Él lo va a juzgar Porque Él no quiere Que después diga No pero es que Dios no me dio Una oportunidad Dios no me dio La oportunidad Oiga hermanos No no Dios le ha dado La oportunidad Al mundo entero Alabado sea Dios Desde que colgó Cristo en la cruz Del Calvario Y resucitó El tercer día Comenzó la misericordia Para el ser humano Para que nosotros Seamos salvos Alabado sea Dios Porque ahí empieza La gracia Y nosotros No la sabemos Aprovechar Alabado sea Dios Allí va a estar Aquel loco Que dijo Que fuera Que condenaba Al pueblo de Israel Hugo Chávez Allí va a estar Porque esos hombres Se creen la gran cosa Allí ellos Se creen la gran cosa Hermano Porque tienen poder Tienen dinero Tienen todo Se creen que todo Lo tienen Aquí no vale Nada de eso Aquí vale Humillarse Bendito sea Dios Allí van a estar En el trono Todos aquellos Hermanos Que son desobedientes Todos Sin quedarse Ni uno Todos van a compadecer En ese día Para ser juzgados Y lanzados Al lago de fuego No va a ser fácil No va a ser fácil Mire lo que dice Mire Quiero que lea Conmigo Un verso Dice Leamos Eclesiastes Capítulo 12 14 Mire lo que dice Mire lo que dice Eclesiastes Para que vea Hermano Poderoso Jesús Porque a mí No me gusta Hablar por hablar A mí me gusta Ir con la Biblia Porque Dios Traerá Toda obra A juicio Juntamente Con toda Cosa Incubierta Sea buena O sea Mala A mí no me gusta Hablar por hablar Hermano La Biblia Siempre habla Va a traer Va a traer La obra Buena O sea Mala Para el Juicio Usted Hermano Allí va a haber Gente Que va a decir Como yo le estaba Diciendo No pero si yo No mate No pero si yo Yo nunca hice Nada Y hay gente buena Hermano Que ayuda Le da de comer Al pobre Lo que nosotros No hacemos Le da hermano Va a evangelizar Y aún anden Evangelizando Hermano Y hablando De Cristo Pero se van a perder ¿Sabe por qué? Porque no aceptan A Cristo Como su único Salvador personal Mire En el catolicismo Hay gente Hermano Que esa gente Ora más que nosotros Que ayuna más que nosotros Que vigila más que nosotros Alabado sea Dios Lo único que les hace falta A ellos Es reconocer a Cristo Y confesarlo Con su boca Bendito sea Dios Y allí van a estar Y le van a decir Señor Pero si es que yo No hice nada malo Pero no me reconociste Como tu único Y salvador personal Bien facilito Es bien fácil Hermano Entrar al gozo De la salvación De Cristo Levantar la mano Y decir Si señor Te reconozco Que tú eres Nuestro salvador Fácil hermano Y dejar de hacerlo mal Si Porque muchos Piensan que con levantar Hay mucho hermano Que salvo Siempre salvo Ya levanté la mano Ya Ya levanté la mano Ya soy cristiano Pero ahora voy a vivir Como mundano No hermano No Y dice la Biblia Y voy a buscar este verso Que dice Que de toda palabra Ociosa Que hablemos Vamos a dar cuenta Déjenme buscarlo Por aquí lo tengo Porque yo A mí me gusta Anotar Pero a veces Me cuesta Encontrar Donde yo Los Los Anoto Hermano Mateo Está Poderoso Jesús Por aquí Lo anoté Si usted sabe Déjenmelo saber Porque a mí se me ha ido El verso Poderoso Jesús Mire Mateo 12 12 36 Búscalo Mateo 12 36 Mire lo que dice Poderoso Dios Mateo 12 36 Mire lo que dice Mas yo os digo Que de toda palabra Ociosa Que hablemos Los hombres De ella Darán cuenta En el día Del Juicio Es terrible Y este es el juicio Del trono blanco De toda palabra Que hablemos Ociosa Porque son A veces hermanos Hablamos unas palabras Que no tenemos que hablar Y somos cristian Pero de esa palabra Va a dar cuenta Mire En el día del juicio Porque Por tus palabras Será justificado Y por tus palabras Serás condenado Pero solo el otro verso Porque allí dice Que va a justificar Y aquí nadie Va a justificar El trono blanco El primer verso Habla y dice Que toda palabra Ociosa Vamos a dar cuenta Allí va a salir Todo hermano Es que delante De Dios Todos estamos Desnudos Y ese día Hermano Mire un ejemplo Alguien de aquí Se quedara Y usted va a decir Pero si yo estuve En santidad de Dios Todos los días De culto Allí estaba yo hermano Allí estaba yo hermano Siempre que iban a evangelizar Los hermanos Allí iba yo En las vigilias Allí estaba yo En los ayunos Allí estaba yo En el protemplo Allí estaba yo Allí estaba trabajando La par del pastor ¿Y por qué me perdí? Porque era ocioso Ocioso Decía palabras ociosas Hay que cuidar Nuestro vocabulario Si hermano Hay que cuidarlo Porque eso Lo puede perder Lo puede perder eso Y hermano Eso es terrible Hermanos Que por algo pequeñito Nos vayamos a quedar Esto hermano No es fácil Y voy a ir terminando Hermanos Fíjense que dice Le hablé de Eclesiastes Mire Y quiero que lea Conmigo Un verso En Mateos 11 24 Allí mismito Hermano Mire lo que dice Mateos 11 24 Dice Por tanto Os digo En el día Del Juicio Juicio Será más tolerable El castigo Para la tierra De Sodoma Que para ti Es que hermano Fíjense que yo Les voy a decir una cosa En Sodoma Y Gomorra ¿Quién predicaba? Dice que allí había Uno justo Y era Lot ¿Verdad? Y en Sodoma No se vieron Los milagros Que hoy estamos viendo Ni cuando los apóstoles Ni cuando Jesús Les estaba hablando Jesús Y les dijo En Sodoma y Gomorra No se vieron Los milagros Que ustedes Están viendo Hoy en día Va a ser más tolerable El castigo Para ellos Que para ustedes Ahora ¿Qué es lo que Le quiero decir? Que nosotros Siendo cristianos Y nos perdemos Hermano El castigo Va a ser Más grande Dice un verso Mejor Ni me hubieras Conocido Es terrible Hermano Esto La Biblia Habla de juicio De Dios Y en este juicio Y sabe que es el trono Blanco Porque es el último Juicio El último Juicio ¿Para qué hermano? Para la segunda Muerte Porque van a salir Los muertos Pero si ya están muertos Hermano Pero para Dios Decirles Lo que hicieron Y mandarlos Al lago de fuego Donde está Satanás El falso profeta El anticristo Y también ahí está El Hades Y ahí está la muerte Con ellos Y todos aquellos Que no quieren hacer La voluntad del Señor Van al lago de fuego ¿Por qué hermano? Por una eternidad Y allí está la cosa Mil años Con Cristo Sin Satanás Pero De allí viene La eternidad Nosotros vamos A vivir con Cristo Por una eternidad Oiga bien Por una eternidad Y también Estos que van A ser juzgados Para la muerte Eterna Allí no va a haber Descanso Y miren Lo que vamos A leer Ya termino Mire Lea conmigo Segunda Tesalonicense 1-9 Voy terminando Segunda Tesalonicense 1-9 Conociendo Esto Que la ley No fue dada Para los justos Sino para Las transgresores Espéreme No, no Espéreme No es ese hermano Yo estoy leyendo Otra Timoteo Estoy leyendo Disculpe Segunda De segunda Tesalonicense 1-9 Los cuales Sufrirán Pena Pena Eterna De eterna Perdición Excluidos De la presencia Del Señor Y de la gloria De su poder Excluidos Nunca más Van a tener Oportunidad Por una eternidad Excluidos Eso es lo que le toca A aquel hermano Que no quiere Aceptar a Cristo Y no quiere Hacer las cosas Bien con Cristo Jesús Eso es lo que le queda Y quiero que vea Conmigo Mateo Apocalipsis Capítulo 14 Mire lo que dice Ya voy terminando Mire Mateo Apocalipsis 14 Mire lo que dice El verso 10 Él también Beberá del vino De la ira De Dios Que ha sido Vaciado Puro El cáliz En el cáliz De su ira Y será atormentado Con fuego Y azufre Delante de los Santos ángeles Y del cordero Y el humo De su tormento Sube Por los siglos De los siglos Y no tiene Reposo De día Ni de noche Los que adoran La bestia Y a su imagen Ni a nadie Que reciba La marca De la bestia Tormento Castigo Por la eternidad Eso es lo que le toca A aquel hermano Que no quiere aceptar A Cristo Hermano Me está metiendo miedo No le estoy metiendo miedo Hay que ser salvo Para estar nosotros allí Pero viendo Ese juicio Ahora Vamos a ver Lo que nosotros Vamos a pasar Y vamos a tener Mire Váyase conmigo Apocalipsis 21 Allí mismo Vamos a leer Ese verso Y ya termino Verso 21 Capítulo 1 Verso 1 En adelante Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar Y el mar No existía más Y yo Juan Vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender Del cielo Y Dios Dispuesta Como una esposa Ataviada Para su marido Y oí una gran voz Del cielo Que decía He aquí El tabernáculo De Dios Los hombres Y el Y el morará Con ellos Y ellos serán En su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Como su Dios Enjuagará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron Y el que estaba Sentado en el trono Dijo He aquí Yo hago nuevo Todas las cosas Y me dijo Escribe Porque estas palabras Son fieles Y verdaderas Y me dijo Hecho está Yo soy El alfa Y el omega El principio Y el fin Ese es Jesús Ahora mire el otro verso 22 Y el verso 1 al 5 Mire Con esto termino Después me mostró Un río Lípio De agua De vida Resplandeciente Como cristal Que salía del trono De Dios Y del cordero En medio de la calle De la ciudad Y a uno Y al otro lado Del río Estaba el árbol De la vida Que produce 12 frutos Dando cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran para la sanidad De las naciones Y no habrá Más maldición Y el trono De Dios Y el cordero Estarán en ella Y sus siervos Le servirán Y verán su rostro Y su nombre Estará en su frente No hará No habrá Allí más noche Y no Tienen necesidad De luz De lámpara Ni de luz Del sol Porque Dios El Señor Los ilumina Y reinará Por los siglos De los siglos Alabados Y a Dios Eso es lo que vamos A hacernos hoy Por los siglos Por los siglos De los siglos Con Él Eso va a ser lindo Hermano Estar con Cristo Jesús Pero hay de aquel Que se quede Hay de aquel Que esté parado Ante el trono De tribunal Ante el trono blanco De Cristo Ese va a ser El problema Es tiempo De echarle manos A la salvación Es tiempo Hermanos De ponerlos A cuenta Con Dios Es tiempo Hermanos Hoy Dice la Biblia Que mientras Hay vida Hay esperanza Si nosotros Estamos respirando Y estamos Haciendo algo malo Es tiempo De venir A los pies De Cristo Es tiempo De acercarnos A Cristo Jesús Es tiempo Hermanos De venir Y hacer las cosas Bien como a Cristo Le agrada Porque va a ser Terrible hermanos Llegar a ese juicio Va a ser terrible Yo le hago el llamado Al hijo hermano Javier Es un joven Que le puede servir A Cristo hermanos Hoy que está bien joven Yo le hago un llamado Joven Yo le hago un llamado Acepte a Cristo Aceptelo Hoy que hoy usted Está vivo Y puede respirar Hemos hablado De los juicios De Dios No para meterle miedo A nadie Ni a usted A nadie Pero lo que he hablado Está en la palabra Y es real Y eso va a suceder Y sabe que es lo terrible Que si ahora Ahora Viniera a Cristo Usted se queda Si usted no ha aceptado A Cristo Ahora usted se queda Y usted va a decir Tuve la oportunidad Estuve sentado En esa silla Y pudiendo levantar Las manos a Cristo Y sabe que le voy a decir Una cosa Cuando nos hacen El llamado a nosotros Nosotros siempre vienen A nuestros pensamientos El amigo Que va a decir Mi amigo Que va a decir Mi novia Que ando por allí Que va a decir De mi Oiga hermanos Lo mejor que podemos hablar Es de Cristo Jesús Hoy que estamos Con vida Yo le hago el llamado Yo le hago el llamado A usted Quiere aceptar a Cristo Acéptelo Hoy que usted está joven Sírvale al Señor Hoy que está joven Puede hacerlo No desprecia a Cristo No lo desprecie Yo le voy a decir Una cosa Mire le voy a decir esto Me recuerdo Me recuerdo Y no me deja mentir Mano Hugo Mano Hugo está aquí El cuñado de él Tuvo la oportunidad Tuvo la oportunidad Estuvo en la iglesia Hoy que ese hombre Llegó Y oramos Pero sabe que no Lo daba el Señor Para orar Por él Porque fuera sano No Orábamos por su alma Al siguiente día A las 8 de la mañana Ese hombre estaba muerto Tuvo la oportunidad Y yo le voy a decir Una cosa Ahora Ese hombre Va a tener que compadecer Ante el trono blanco De Cristo Jesús Lastimosamente Lo va a tener que hacer Hoy que usted Está vivo Y respira Acepte a Cristo Y no le digo Para meterle miedo Solo le lo dejo En su conciencia Para que usted Recapacite Hoy que usted Está aquí Tiene la oportunidad Yo no le voy a decir más El joven Usted es cristiano Es cristiano usted No es cristiano Yo le hago el llamado Pase Acepte a Cristo Reconcilie Se pase Hoy es el día El día que usted Ha venido Usted va a decir No pero es que Yo fui a acompañar A mi hermano No Cristo lo trajo Porque tiene misericordia De usted Cristo lo trajo A este lugar No lo trajo Mano Hugo Lo trajo El Espíritu Santo A través De el bendito Hacia Dios Porque sabe una cosa Que el Espíritu Santo Es el que los impulsa A venir a la iglesia Usted no vino Porque yo tengo problemas O no tengo problemas No Es que Cristo Tiene misericordia Para con usted Cristo murió Por usted Murió por nosotros Y hoy es el día Que usted puede venir A los pies de Cristo Y va a vivir una vida Maravillosa en Cristo Jesús Yo le hago el llamado ¿Quiere aceptar a Cristo? Párese Dice la Biblia Que de Juan el Bautista Para acá El cielo El reino de los cielos Se hace fuerte Y solo los valientes Arrebatan El reino de Dios Usted tiene que ser valiente Acepte a Cristo Oiga Mire le voy a decir una cosa Valiente no es aquel Que mata Valiente no es aquel Que viene y dice Yo tengo fuerza Valiente es aquel Que reconoce A Cristo Como su único Y salvador personal Ese es un valiente Yo le hago el llamado Reconcílese O acepte a Cristo Pase Hoy es el día Cristo lo está esperando Con sus brazos abiertos Cristo está esperándolo Él murió en la cruz Oiga con los brazos abiertos Porque eso es símbolo Que estaba muriendo Por toda la humanidad Pase Hoy es el día Usted no piense Que va a decir el mundo Usted no piense Que va a decir su familiar Usted no piense Que va a decir su amigo Eso que no le interese Sabe que es lo que tiene que pensar Y agradar Que Cristo esté agradecido Y que haya fiesta en los cielos Eso es lo que usted tiene que hacer Pase Yo le hago el llamado Pase Pase Hoy es el día Aceptable Mañana no es de nosotros El día de hoy Los corresponde a nosotros Mañana no sabemos Le hago el llamado Pase ¿Quiere pasar? No quiere pasar No desprecia a Cristo No me está despreciando El llamado a mí Usted mismo está despreciando Su salvación Usted mismo lo está haciendo Usted mismo está haciendo Pase Le hago el último llamado Va a pasar ¿Quiere pasar? ¿Quiere pasar? Yo sé que usted quiere pasar Pero algo Yo sé que el enemigo Lo detiene Yo sé que el enemigo Es el que trabaja En nuestras mentes Cuando nos están haciendo El llamado Yo ya pasé por eso Yo porque yo me ponía A pensar ¿Qué va a decir aquel? ¿Qué va a decir este otro? Pero yo le voy a decir Una cosa Pero ahí El cielo está Espentante a usted Está viendo A ver si usted Se va a parar Para aceptarlo Bendito sea Dios Y ellos van a comenzar A hacer fiesta Dice la Biblia En los cielos Alabados sea Dios Pase Yo le hago el llamado Yo sé que usted Quiere pasar Algo que usted No lo quiere dejar Es el enemigo Que le está diciendo Que no pase Párese Párese Venga Agarre fuerzas En el Señor Agarre fuerzas En el Señor De ese paso Maravilloso Este día De ese paso Maravilloso Este día No se va a arrepentir No se va a arrepentir A aceptar a Cristo Venga Vamos a orar por usted Venga Venga Quiere hacerlo No lo quiere hacer Está bien Alabado sea el Señor Padre que esté en los cielos Señor Gracias le damos Por este momento Señor Que nos ha permitido Hablar de su palabra Señor Gracias le damos Cristo Jesús Usted es el único Dios amado Que nos puede ayudar Gracias le damos